Muchachones, tenemos una situación inusual con esta película, muy pocos o prácticamente ningún spot, y un trailer que revela aspectos que nos descolocan por completo de lo que creíamos. Desde un principio, las filtraciones han sido un cáncer que ha llegado hasta los huesos de la trama, la historia y desde luego la franquicia en general. Nadie puede decir que no es interesante una que otra filtración, pero cuando toda la trama se revela, pues ya la cosa no es tan chévere. Esta situación ha hecho que Legendary y Warner se pongan feos para la foto y cambien por completo la modalidad de acción y sean el triple de reservados. Entonces, ya que se filtraron los hechos, Warner y Legendary deciden enfocar sus esfuerzos en ocultarlos como para finalmente dejar libres los por qué en el momento de la visualización de la película. Lo que quiero decir con esto es que Shimu se filtró, pero como es que estaba dormido, como es controlado por Scar, como Scar logra el control de los Kongs, como es que Godzilla se ve orillado a evolucionar de una manera tan brutal. El torbellino de dudas es tan grande que todos creen algo, todos creen tener la razón y probablemente casi todos estemos equivocados. Bueno, el trailer anunciado por múltiples fuentes parece estar enfocado en mostrar algunos como y lo más importante, un pequeño guiño a uno de los por qué bastante interesante. Comenzando por el hecho de dar mucha más luz al papel de Scar en la trama y la forma en la que controlará a Shimu para enfrentar a Godzilla y a Kong. Se dice que el trailer sacará a la luz las nuevas escenas que revelan algunas partes más de la trama, pero lo más importante es que mostrará lo que parece ser la clave del control de Shimu. Cristales. Unos cristales ocultos en lo más profundo de la tierra hueca. Es cierto que desde este punto podríamos teorizar hasta morir, pero tiene mucho sentido si nos vamos por este camino. Scar controla a los Kongs para usarlos como mano de obra abriéndose así camino a los cristales, o bueno a estos cristales misteriosos. Scar estaba despierto en los acontecimientos de Godzilla vs Kong y tuvo que acelerar sus planes al observar que Kong estaba en la tierra hueca. El despertar de Shimu le muestra al resto de los titanes que un nuevo reino está tomando el control y que Godzilla estaría en este caso fuera de juego. Scar usa a Shimu para derrotar la versión de Godzilla original, orillándolo a evolucionar y así cambiar el equilibrio de poder. Por otro lado, Kong se ve forzado a utilizar una herramienta que se adapte de mejor forma a los acontecimientos de la pelea en curso, y con la tecnología desarrollada por Apex, Monarch pudiera adaptar un guante mecánico que use la energía de la tierra hueca, la manipule o le otorgue habilidades que incrementan la fuerza del changuis. Finalmente, la teoría de los cristales nos llevaría a un lugar épico, suculento, y es Space Godzilla. A muchos se le hace agua a la boca con este nombre, pero es que de hecho hay unas escenas eliminadas donde Gia y la doctora visitan una cueva que muestra a un Godzilla volador que es enfrentado por Godzilla y un grupo enorme de changuis armados con hachas. Gracias a las filtraciones, estamos seguros de que Shimu no tiene la habilidad de volar y que además, los antiguos pintores de cuevas tenían muchas restricciones para su época, pero eran bastante fieles a la hora de realizar los dibujos de los titanes. Lo vimos con Jidora, lo vimos con Kong y hasta con el propio Shimu observado en las cuevas del juego Call of Duty. Para la época, estos dibujos eran 4K, gente, 4K. Entonces, Space Godzilla sería definitivamente otro nivel, un enemigo que sin duda alguna requeriría de un Godzilla con un nivel de poder así de brutal y de una manada de pechitos peludos armados con muchas hachas hasta los dientes. Entonces nada, dejo aquí esta teoría y me alijo lentamente, esperando que en pocos días salga el tráiler que nos llenará de suculenta epicidad. Por supuesto, claro, estaré pendiente de cualquier otra nueva teoría y si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es la Cyber Zone, así que será hasta un próximo video.